Nos vamos a información en el municipio de Tlaxcuapan. En una reunión encabezada por el presidente municipal, Miguel Ángel López Hernández, se informó a la ciudadanía los motivos que originaron la falta del suministro de agua potable en los últimos días. Al inicio de su discurso, el alcalde de Tlaxcuapan realizó una reflexión sobre la importancia que tiene el agua para el ser humano, por lo que también comentó que para el desarrollo de los pueblos ha sido muy grande, principalmente en la cabecera municipal, por lo que abundó que es de suma importancia el dar continuidad a la sustitución de la red de agua potable debido al desgaste de la red vieja y de las fugas internas que hay en la misma. Asimismo, desmintió a los pobladores los rumores que se habían generado por la falta del suministro de agua potable, entre los que se decían que había un adeudo con la paraestatal CFE o que el vital líquido estaba infectado y que por eso no se les había suministrado de este servicio. A la par, el edil hizo una breve explicación gráfica de la red de energía eléctrica que abastece los pozos de agua 1 y 2, la cual proviene del municipio vecino de Atitalaquia, y mencionó que en próximos meses se estará realizando el cambio de voltaje del cableado de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad, CFE, debido a que la calidad de vida del sistema eléctrico ha caducado y debe ser atendido, siendo este el factor principal por el que se ha interrumpido de manera constante la extracción del agua en los pozos. Durante su exposición, el presidente enfatizó que la responsabilidad de cada ciudadano es realizar el pago de sus servicios de forma regular, por lo que mencionó que hasta el momento la morosidad e incumplimiento de algunas personas ha generado un rezago de $12.653.059 de cartera vencida. Este monto no es generado de uno o dos años, son de hace varios años, por lo que ahora se ha recurrido a realizar cortes del servicio de agua potable. Así lo comentó López Hernández.